VACACIONESPORNAVARRA.ES Las mejores ideas en vídeo para disfrutar del turismo de Navarra. Hoy nos vamos de excursión a Lurederra. Es una excursión muy fácil en donde pueden disfrutar los niños, familias y grupos de amigos. Pueden ir a ver dónde nacen los ríos. Bueno, ahora acabamos de aparcar aquí y ahora nos vamos rumbo a Lurederra. Todo esto es un bosque de hayas y se cree que con la madera de las hayas se construyeron los barcos que utilizó Colón para descubrir América. Bueno, ya habéis visto que el camino ha sido muy fácil. Hay escaleras. Nos hemos encontrado pozas donde hay que hay núcleas. Aquí está el agua. Se ve muy bonita ahí. Es muy azul. Es precioso. Lurederra.